La sociedad busca un refugio, la sociedad se queja de tanta injusticia. Y los hermanos del Fraiva son los que han estado levantando la mano, levantando las voces para defender a los que buscan justicia. Nosotros como pueblo lo que buscamos es la justicia, porque el mal gobierno lo que hace es acabar la sociedad. Hay tantas injusticias en las comunidades indígenas, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias. Pero a veces muchos hermanos indígenas se quedan allá escondidos, porque no saben dónde buscar apoyo, dónde acudir. Entonces nosotros lo que hacemos también como pueblo es difundir la información y el trabajo que hacen los abogados, los hermanos que trabajan en el Fraiva. Se han entregado al 100% con el corazón. Tenemos un grupo de personas que acompañan a los pueblos indígenas. Hay un grupo de personas que se preocupan por nosotros. Y eso llega en cada uno de nuestros corazones y nos hace sentir fuerte por los trabajos que hacen. Yo sé que nuestros pueblos indígenas están contentos con ustedes. Y nosotros estamos también con ustedes, hermanos del Fraiva. Felicidades hermanos y hermanas en este evento tan importante por los 25 años de la Fundación del Centro de Derechos Humanos. Gracias hermanos y hermanas. El regalo más grande que podría regalarle al Fraiva es el corazón de un hombre que lucha. No tengo otro regalo más que entregarles, sino el tiempo, el corazón y la fuerza. Y yo también quiero colaborar trabajando junto con mis pueblos. Gracias. 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 Gracias.